Amigos y amigas de su almohadazo casero, que no se despiertan ni el lunes, hay quien quiere un día intermedio entre domingo y lunes, como dorlungo, para medio, pero no, con esto los voy a sonsacar y les van a entrar ganas hasta de salir de la teca, mire, yo sé que habíamos muchos necios, sobre todo los caballeros, no sé por qué, compran aparato nuevo y me refiero a un electrónico, y no leen nunca el manual, y claro, hasta que no jala es cuando ya lo leen. Hay que ver la garantía y todo eso. Luego el problema es que los seres humanos sí traemos un manual, pero no se echa de ver. Está en chino. No se echa de ver, casi todos vamos con el manual del machismo. Sí, bro. ¿Hay tutorial en YouTube? Ya, pero se la voy a proponer más chido. A ver. En una obra de teatro. A ver si podemos ser mejores personas, vivir más plenamente, pelearnos menos. Así que, señoras y señores, vamos a platicar con Olivia Barrera, directora y Armando Tapia, mi tocayo de apedillo, actor de la obra, cómo deconstruirte del patriarcado. Se oye complejo, pero les va a gustar, le van a agarrar el gusto. ¿Cómo estamos? Bravo, mis amores. Gracias por estar aquí. Platíquenoslo todo. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias primero por la invitación, también por hablar tan emocionada de nuestro proyecto. Pues sí, es una obra de teatro que juega con el formato de la conferencia. Una conferencia lúdica, por supuesto, cabaretera, por supuesto, pero que como bien lo dices, cómo deconstruirse del patriarcado, buscar explorar distintos temas de un sistema en el cual nacimos, crecimos, nos reproducimos, pero en el cual esperamos no morir, ¿no? Y que, como bien lo dices, no afecta a una parte de la sociedad, sino afecta a la población entera, ¿no? Entonces no se trata de culpabilizar a nadie, sino de entender cómo nos afecta, cómo individuos el sistema y plantear como algunos caminos para lograr escucharnos más, conocernos mejor y conocernos, no dejar que se nos imponga, sino conocernos, ¿no? Oye, además yo creo que va a ser más gratificante la vida, más vivible, más amable, porque esto no es de fifís y chairos, esto no, 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 esto es algo que trae, no, tampoco de americanistas y chivas, esto lo traemos en el tuétano. ¿O usted qué opina, mi querido Armando, que se me hace que usted ya es macho en rehabilitación? Gracias a esta puesta en escena, platíquenoslo. Efectivamente, yo soy un macho en cierre, es como el personaje que hago en la obra, es un macho que está en el intento de querer ir aprendiendo. Es difícil para uno como hombre hablar desde el privilegio sobre el patriarcado, pero sí es importante aprender que tenemos que desaprender, tenemos que irnos quitando y sacudiéndonos cosas que nos lastiman y nos laceran, que nos hacen una sociedad muy competitiva, absurdamente, muy violenta, en donde invisibilizamos a la mujer, donde la hemos despreciado, donde el machismo luego está a flor de piel en todos lados. Y yo, efectivamente, como soy un aprendiz de macho en deconstrucción, estoy en ese proceso, estoy en ese proceso y justo como me interesa que mis sobrinas, que mis sobrinos, mis sobrines, mis primas hermanas, no estén preocupándose por qué les vayan a hacer en el taxi que tomen y las vayan a lastimar. Yo sí quiero, yo sí quiero, aunque sea un poquito, poner mi granito de arena, en este caso como intérprete, para que el mensaje llegue y aprendamos primero qué es, luego cómo nos lo quitamos de encima y por qué no lo tenemos que quitar de encima. Yo me imagino ya ese personaje, para mí, que me va a dar mucha risa nerviosa, porque muchos se van a identificar, ¿a poco no? ¿No les pasa que está el público dándose codazos? Pues ahí te hablan, ahí te hablan, chatón, ¿a poco no? Eso siempre sucede. Sí, este personaje precisamente funciona como tal, es una especie de monitor de todas estas personas que, como yo, somos machistas. Pero lo que está bonito de este personaje es que sí hay una intención de este personaje de ir aprendiendo y de ir despejando sus dudas a partir de la exposición que hace la doctora Brunetta en esta conferencia y que magistralmente interpreta Leticia Pedrajo. Y está bien bonito porque el contraste es muy interesante y la información que da ella con las preguntas que hago yo y que sí, efectivamente, se van a ver. Hay mucha gente reflejada en parte de las dudas que este personaje tiene. Qué bonito, qué bonito. O sea, la gente no se va a aburrir, no se va a sentir agredida, más bien se van a reír y se van a reír porque se van a reconocer. Nos vamos todo mundo, ¿eh? Es difícil, aún estando en la lucha e incluso siendo uno, este, mujer, no caer en los mismos argumentos. ¿A poco no, compañera? Este... Lo que pasa es que el patriarcado es un sistema y como tal hace que todas y todos pues tengamos que asumir ciertos roles o asumir cierta forma de ver vivir la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando estás viendo esta obra de teatro, a lo mejor encuentras cosas que te dan mucha risa porque reconoces al otro, ¿no? Pero también te va a pasar que hay, como está dividida en módulos, está dividida en temas porque tiene el formato de conferencia, a lo mejor hay un módulo de algo que tú no habías pensado. A mí me pasó, ¿eh? Como directora me pasó. O sea, no... ¿Cuál te asombró? ¿Cuál te asombró? A ver, cada uno de ustedes que ya lo traían medio trabajado, la neta. ¿A ti cuál te asombró? Yo creo que a mí el que más me llegó, obviamente, fue el de mandatos de belleza. Porque no me había yo cuestionado, desde luego algunas cosas sí, pero otras las había asumido como tales, ¿no? Oye, como palabra de Dios. Sí, como palabra, ¿no? Yo, es mi obligación ser flaca, linda, y no había pensado que esa obligación es parte del sistema. Y que hay todo, todo un mecanismo que está funcionando para que yo me sienta mal si subo un kilo, para que yo me sienta mal si me salen ganas, para que yo me sienta mal cada que me descubro una arruga, y entonces tenga que consumir un montón de cosas para eliminar eso, ¿no? No, yo me había, yo siempre había vivido con la idea de, uno se tiene que ver bien, se tiene que cuidar, tienes que hacer ejercicio, pero no había pensado como hay un sistema detrás de esa sensación que me causa cada cana para hacerme sentir mal, por ejemplo, ¿no? Oigan, ¿dónde, cuándo y a qué horas? Porque ya me están correteando. ¿A dónde vamos a esa conferencia divertida y cabaretera? En el teatro, en el lugar por excelencia del cabarete en México, que es el Teatro Bar El Vicio, que está en Madrid 13, colonia del Carmen Coyoacán, y este, vamos a estar todos los jueves de marzo, que son cinco, cinco jueves de marzo a las nueve y media de la noche. Los boletos están en Boletópolis y en las taquillas del Teatro Bar El Vicio. Lleven a su gente que quieren que empiecen a visualizar esto, no les digan agua, vayan y lo sientan o la sientan y van a ver. ¿Qué nos querías decir? La entrada es una hora antes, o sea, pueden llegar hasta las ocho y media, entonces está fantástico porque sales, caminas por Coyoacán, llegas de la oficina, ahí puedes cenar, la comida es muy rica, ¿no? Vengas tu trago y todo y a las nueve y media te rías como loca o como loco con nosotros. Hay que pedir una chelita que se llama Sodita Amarga y los hacen unos cuates del Museo de la Memoria Indómita. Es la marca más curiosa que he escuchado. Chicos, ahí les caeremos. ¡Un beso! ¡Beso! Y a toda la audiencia, vayan, de veras, no se van a arrepentir. Gracias.